Quiero decirles que estuve estos meses, así que no nos vimos, tuve un par de viajes, me fui a España a presentar mis libros, me fui a Perú, todo el mundo me dice Wow Rosario, wow Rosario, qué pasa ahí, porque los videos que subimos de estas clases la verdad que tienen un rebote increíble, propio de tiempos como los nuestros donde todo rebota y donde todo circula, y bueno, la Facultad Libre de Rosario la verdad que nada, circula. Después me encanta porque las representaciones que se hace la gente, más cuando vive en otro país, entonces si supiera que Adrián, Pato, los amigos, que la Facultad Libre de Rosario es esta gente tan bella, pero esta gente, digamos, y sin embargo en el imaginario y yo lo potencio, sí, es una especie así como de institución magnánima, ocho pisos. Pero bueno, nada, contento de arrancar esta segunda parte. Tenemos tres libros, empezamos con El género en disputa de Judith Butler, un libro, nada, vamos a entrarle por distintos lugares y ayudarnos a comprender, básicamente es un libro complejo y es un típico libro de la academia, ¿no? Digo, un libro que no es de divulgación, un libro donde Butler incluso en el prefacio, el de 1929, el segundo prólogo, digamos, que escribe, da de algún modo ella una explicación y una batalla acerca de la complejidad de la escritura, diciendo, digo, defendiendo que de algún modo la escritura que parece críptica, técnica, erudita o dificultosa, también es una forma, digamos, de subvertir cierta comprensión del sentido común, como que Butler intenta defenderse, parece discutible e interesante la discusión, aduciendo que también, digamos, la forma de la escritura habla, obviamente, también de lo que queremos entender. Entonces, así como toda la filosofía de género va a tocar fibras molestas, también la escritura debería acompañar un poco esa molestia. Entonces, la acusación, porque parece que desde que sacó el libro en 1989-90, esos diez años hasta que se volvió a editar con el nuevo prefacio, recibió muchos cuestionamientos desde ese lugar, que es como una especie, entre comillas, de proto-manifiesto del feminismo, un proto-manifiesto que de algún modo en el libro hay toda una reivindicación de la práctica política, no solo de una teorización del género, sino también de una manifestación práctica, política de las ideas que están acá, hasta qué punto, digamos, no juegan contra un lenguaje más del mundo de la academia, siendo además, y esto por ahí no lo trata directamente en el libro, pero lo agregamos, que el lenguaje de la academia también es acusado en tanto academicismo, en tanto exageración que tiene ese lenguaje, también es acusado en algún punto de falocéntrico, porque es un lenguaje encerrado sobre sí mismo, que se cree completo, total, que descree de las carencias, que se vuelve aristocrático. También hay algo en la defensa y monopolio de un saber puesto en el lugar de quien posee el saber. O sea, cuando una institución decide encerrarse sobre sí misma y hacer alarde de la posesión de un saber, esa idea de posesión es fálica. Uno la puede también asociar desde ese lugar a una instancia que decide diferenciarse del resto en el sentido de la posesión. Y en ese sentido creo yo, y esto es rediscutible, que la divulgación siempre es una manera de intentar romper con ese elitismo. También se puede ir a la mierda la divulgación, pero en principio hay una necesidad en la popularización de un saber de salirse de esos lugares monopólicos de posesión. La posesión, después puede ser un saber, puede ser dinero, puede ser prestigio, pero la posesión ya te está colocando en un lugar de diferenciación donde el que posee es alguien a quien no le falta nada y siempre quedan afuera los imposesos, los que no tienen acceso y que por ende se convierten en sujetos de la carencia. Y la carencia es, para Occidente, la representación última de la mujer. Entonces, de la falencia, de lo que falta. A algunos no les falta porque poseen el saber. A otros, otras, otras, les falta todo y dependen de los que poseen. Interesante porque esto pondría a la academia en un lugar como mínimo complejo, polémico, en relación sobre todo a un libro que nada, que el que no viene del palo de la filosofía o que no tiene lecturas de teoría de género, y le va a costar mucho entrar en los debates que acá plantea. La mayoría de los libros de Butler están escritos desde ese lugar. Repito que no desmerece ni suma para mí, más allá de la defensa que hace Butler, repito, en el prefacio, acerca de la necesidad también... Me gusta, digo, tirar argumentos en contra, ahora tiro uno a favor. Me gusta esta idea más provocativa de que un lenguaje, digamos, dificultoso también es una manera de romper, digamos, con un sentido común que, a diferencia de lo que dije antes, avalaría un estado de cosas. Entonces, en el esfuerzo por descolocarnos de la forma de ver las cosas, también es importante descolocarnos de la gramática. Entonces, se pone al lenguaje como problema, y ustedes saben que en la discusión que se plantea desde la filosofía de género, el lenguaje es un problema. Y es, diría, uno de los problemas capitales que hay en la relación entre el modo en que hablamos y cómo se va naturalizando asimetrías de género. Digo, y esto está directamente tratado en el texto de Butler, nuestro lenguaje es un lenguaje que posee género. Yo entiendo que hay una diferencia enorme entre la idea de masculino y femenino puesto en una persona y puesto en un anteojo, o en un libro. El libro tiene género masculino. Eso no lo hace ni fálico, ni un varón, ni nada de eso, aunque a la hora de empezar a hacer asociaciones y con un par de vinos podés llegar a cualquier lugar y está buenísimo. Un par de vinos y otras cosas. Ahora, sí es cierto, como lo plantea muy bien Butler leyendo sobre todo, Butler debate todo, en todo el género en disputa está dialogando todo el tiempo con tres pensadoras, que son Simone de Beauvoir, Monique Bittig y Lucy Ligaray. Está todo el tiempo en debate con ellas tres. Y lo que ahí plantea de frente, así, al principio del texto, es esta idea de la proyección o transposición del género a las cosas. Si quieren se los pregunto casi desde el lugar del asombro. ¿Qué necesidad hay de que las palabras tengan género? ¿Para qué? O sea, ¿por qué el lenguaje se construyó de esa manera y no de otra? No puede haber un lenguaje sin género si evidentemente el libro no es ni varón ni mujer. ¿Por qué, digamos, la declinación gramatical incluye la necesidad de una distinción que además llamamos masculino y femenino? O sea, no jodamos. No es que lo llamamos positivo y negativo. Podría ser. Es masculino y femenino. O sea, ¿qué necesidad? Ahí es donde uno, en lo innecesario del género en el lenguaje, me parece que es una buena manera de entrar, sobre todo aquellos que cuestionan a los que todo el tiempo defendemos que en el lenguaje se juega la simetría de género. Que no es joda. Y que cuando rompemos las pelotas con el lenguaje inclusivo, por algo rompemos las pelotas. O sea, hay una necesidad para mí de trabajar permanentemente sin saber hacia dónde, porque no lo tengo claro, pero de darle espacio al lenguaje inclusivo porque evidentemente está evidenciando un problema. Esto lo plantea el debate sobre la gramática y el lenguaje inclusivo. Está planteado en el libro. Interesante, porque es un libro de 1990. O sea, en 1990 acababa de ganar, no se puede nombrar hablando del lenguaje, el de síganme, no los voy a defraudar, ¿se acuerdan? Que hoy me llegaron memes de él, bueno, no importa. 1990, acaba de caer el muro de Berlín. O sea, yo tengo tres hijos. Los tres nacieron después de la caída del muro de Berlín. Y para los tres es como ¡guau! Es como cuando, me acuerdo cuando yo era chico, para mí el final de la Segunda Guerra Mundial era ¡guau! Pasó hace un montón. Y yo nací en 1968, o sea que había pasado en realidad hacía 23 años. Que es nada, 23 años, ni te das cuenta. Qué horror, pero me puse a pensar que dentro de 23 años probablemente no esté. Puede pasar, puede que no. Ahora dentro de 23, más 23, ahí ya. Pero, digamos, 1990. Y hoy todavía tenemos que legitimar la discusión sobre el lenguaje inclusivo. Una discusión que, repito, yo no tomo partido en términos sustantivos. O sea, yo no soy de los que piensan que el lenguaje inclusivo tiene que reemplazar al lenguaje que hablamos. Lo que creo es que todo lenguaje es dinámico, que todo lenguaje es abierto, y que en el lenguaje se libran batallas. Y que el lenguaje inclusivo es una alerta permanente que evidencia por dónde también se construye la simetría, en este caso, de género. Entonces, no sé hasta qué punto hay que incorporarlo como nueva gramática, porque creo que ahí perdería algo de su rol transgresor, o de su rol de alerta. Ya no molestaría, porque cuando algo se vuelve establishment, deja de molestar. Lo interesante del lenguaje inclusivo es que vos estés hablando y al toque alguien te interrumpa o vos mismo digas no, todes, claro. Es como que la estoy pifiando. Digo, la conciencia de que uno se da cuenta que la está pifiando porque se da cuenta que en la universalización está haciendo pasar una parte por una totalidad. Ahora, no sé si lo volvería ley. Porque es muy probable, además, que, digamos, primero, que las exclusiones van mutando. Y segundo, que una vez que algo se vuelve ley, empieza a perder, como decía antes, algo de su carácter chocante, reactivo. Lo interesante es lo reactivo. Los que abogamos por una filosofía de la deconstrucción entendemos que la teoría, el propósito, el objetivo de la filosofía es romper las pelotas. No es ordenar al mundo, es mostrar que todo orden es un acto de violencia. Entonces, no es propositiva la filosofía. Al revés, es esa parte que todos tenemos, así como tenemos partes productivas, utilitarias, también tenemos un aspecto que es lo que hace que estemos hoy acá y que pensemos estas cosas más molestos, más de perturbar. Entonces, me parece que desde ahí está buenísimo lo que se genera. Ahora digo, ¿tiene, en el caso del libro de Butler, que estamos analizando hoy, el género en disputa, tiene ya casi 30 años? Y Butler lee autoras que ya plantean la cuestión del lenguaje que tienen 30 años más para atrás. Y si querés buscar raíces así de una deconstrucción del lenguaje en esos términos, vas a llegar a autores hasta del siglo XIX. Y sin embargo, uno tiene que escuchar en los medios de comunicación a los nuevos especialistas de la palabra. Interesante. Nos debemos una gran fenomenología del periodismo. Nos debemos, así como se pudo hacer una gran deconstrucción y fenomenología de los sacerdotes, de la iglesia, de aquellos que se creían en algún lugar intermediarios entre la tierra y el cielo, me parece que nos debemos todavía algo ahí, digamos, en ese espacio tan particular, esa profesión tan particular, digamos, que cuando cae que la verdad está en crisis queda medio turulata, porque, digamos, es muy difícil repensarse en términos periodísticos en un mundo donde la verdad ha muerto. Hay como que reinventar algo de la lógica y es algo imposible. Anda a escuchar a un periodista asumir que la verdad ha muerto. Es casi un suicidio. Pero escuchamos ahí como que el problema del lenguaje inclusivo es un problema moderno. Ni hablar que la modernidad también ha muerto hace rato, por un lado, pero sobre todo, digo, el que sea un problema moderno como problema contemporáneo es también visualizar algo de lo que pasa con la filosofía, que es esta cosa extraña, extemporánea que tiene. Hegel decía que la filosofía siempre llega tarde, pero para Nietzsche toda filosofía es póstuma en algún punto y, por lo tanto, profética. Hay algo anticipatorio ahí. Yo sigo leyendo cuando quiero entender la historia de mis permanentes y repetidas frustraciones afectivas, sigo leyendo el banquete y voy ahí al siglo IV antes de Cristo para entender algo de mí. O sea, tiene algo ahí la filosofía que rompe esos esquemas. La filosofía de género viene fomentándose hace rato. Ahora explotó. Pero, digamos, viene desde hace mucho y lo más interesante ya se ha escrito, por suerte, y por eso lo podemos debatir y releer. ¿Por qué molesta tanto? La segunda pregunta que haría sería esa, digamos. Tiraría como estas preguntas no para que las contestemos, sino para que las vayamos pensando a lo largo de la clase. ¿Por qué jode tanto el feminismo? No porque jode, no lo pregunto como sujeto, sino al revés, como ¿por qué le jode tanto al sentido común el feminismo? ¿Por qué la filosofía de género, digamos, que podríamos decir, hay toda una discusión acerca de los campos disciplinares, no nos metamos en eso, usemos filosofía de género como una manera de hablar de esta forma particular que adquiere la filosofía cuando toma una epistemología de género para tratar los problemas filosóficos? Es una corriente, la filosofía de género yo la homologaría, esto es polémico también, pero la homologaría a corrientes, como si les dijera, no sé, el existencialismo o el marxismo o la hermenéutica. Está bien que al interior, después tenés un quilombo, que es la filosofía de género, tenés marxista, existencialista, moderna, postmoderna, es como, lo más cercano se me aparece es como el peronismo. Y además tenés feminismo peronista, peronismo feminista y feminismo peronista que no es lo mismo, todo depende de sujeto y adjetivo, no importa, pero quiero decir, hay, digamos, yo sí lo entiendo como un dispositivo hermenéutico. Esto es, un conjunto de categorías para interpretar las cosas. Uno se puede poner el chip de la epistemología feminista o de género con todos los debates que hay al interior de la misma y todas las corrientes de izquierda a derecha, religiosas, postreligiosas, saben que hay un feminismo teológico y un feminismo católico, o sea, tampoco es cierto que toda la iglesia es antifeminista, falso. Incluso, les diría, muchas de las producciones teológicas y si quieren post-teológicas del feminismo, de lo que es el feminismo teológico, es fascinante porque se animan más, ¿no? Yo en el debate me acuerdo sobre el aborto el año pasado, después de que hablé yo al toque porque compartí la mesa con una mujer, no me acuerdo del nombre, pero que venía del metodismo y que tenía unas cosas increíbles, había escrito, después leí unos artículos haciendo como una reinvención y resignificación de la lectura de los textos bíblicos encontrando feminismo en los textos bíblicos, que es mucho mejor que decir todo texto bíblico es una cagada porque justifica la sociedad patriarcal porque lo peor que le podés hacer a la iglesia es confrontarle interpretaciones de los textos y decir yo sé tanto de la Biblia como vos y leo el inicio del Génesis y encuentro donde vos encontrás la fundamentación de la superioridad del varón, yo encuentro otra cosa, pero lo encuentro leyendo lo mismo que vos leés y dando entonces por supuesto que obviamente se trata de una confrontación hermenéutica hermenéutica es interpretación y que en el fondo solo se trata de eso, de quien se apropia del texto y quien se cree el verdadero lector. ¿Por qué molesta tanto? ¿Qué es lo que pone en evidencia? sería un poco la pregunta. Yo no voy a dar una clase de feminismo sino de filosofía de género. O sea, voy a dar una, estoy dando una clase leyendo un texto de una filósofa que es Judith Butler que en su forma de abordar sus ideas utiliza toda una epistemología de género pero no deja de ser una epistemología un corpus de categorías que vienen de la filosofía. El libro está lleno de menciones filosóficas todo el primer artículo que es en el que me voy a detener sobre todo que es como donde aparecen la mayoría de sus ideas que se llama sujetos de sexo género y deseo está atravesado por palabras como metafísica sustancia que obviamente suponen un análisis previo en lo que es la historia de la filosofía. las vamos igual a habilitar las vamos a explicar y vamos a tratar de entender hacia dónde va pero está bueno no dejar pasar eso digo Butler está dando dos discusiones al mismo tiempo las discusiones uno las muchas veces las entiende en función de contra quién se la da o sea por un lado está dando una batalla al interior del movimiento político feminista porque obviamente para Butler todo movimiento feminista es político porque obviamente para Butler el feminismo es político porque obviamente para Butler todo es político pero al mismo tiempo que da ese debate al interior del feminismo también está dando un debate en el mundo de la filosofía y de algún modo está posicionando a la filosofía de género al interior de un debate yo hasta les diría que yo encuentro fuertemente en Butler una especie de influencia directa hay dos pensadores que directamente influyen en ella y que ella toma muchas de las ideas de estos dos pensadores las mezcla y con esa mezcla dialécticamente diríamos genera una superación donde hay algo nuevo pero donde están presentes esas dos fuentes que son claramente para mí Derrida y Foucault es como si les dijese que su obra es hija de papá y mamá ¿quién será quién? es como cuando Luca Prodan dijo que Fito Páez para él era el hijo de Nito Mestre y Charlie García qué genio hay algo ahí de dos digamos autoridades que toma recorta y crea a partir del recorte o sea la deconstrucción Derrida ustedes saben que básicamente toda filosofía de género es una práctica de deconstrucción porque básicamente es una práctica de desnaturalización o sea se deconstruye aquello que se nos presenta en el sentido común como algo natural como algo que no puede ser de otro modo a martillazos en el sentido nichiano cuando deconstruís con lo que te ves es con situaciones que no se presentan como construidas sino que se presentan como naturales entonces cuando la deconstrucción apunta a esos fenómenos más propios de la naturaleza lo que hace es desnaturalizar que es algo que se viene haciendo por lo menos en el siglo XIX de Marx en adelante lo que pasa que acá está todo como orientado a la cuestión del género a la cuestión de la identidad sexual y si quieren y aquí está el subtítulo de la obra de Butler a la cuestión de la identidad o sea tenemos un libro que aparentemente lo voy a decir medio estridente pero tenemos un libro que parece estar hablando de la deconstrucción de la identidad sexual y del lugar de sujeción de la mujer pero en el fondo estamos leyendo un libro que si te lo si lo llevas a fondo sus consecuencias terminan siendo la deconstrucción de la identidad toda lo que se te cae es la idea de identidad y la idea de identidad es como uno de nuestros pilares y hablar que la lógica empieza con el principio de identidad cada cosa es idéntica a sí misma la ontología primera empieza con el principio de identidad todo ente no puede ser sino idéntico a sí mismo sino sería monstruoso y en todo el libro si algo le interesa a Butler y sobre todo en su aspecto final en sus corolarios finales es reivindicar justamente la figura de lo monstruoso que es lo que viene a anomalizar a sacarnos de ese lugar cómodo y ordenado que es la identidad todos somos en el fondo monstruos no hacemos otra cosa en la vida que tratar de maquillarnos el género es un gran maquillaje para eso ocupamos el lugar que hay que ocupar y disuadimos esa monstruosidad que todos tenemos en algún punto porque en el fondo digamos en el fondo digamos como siempre decimos no hay fondo hay así manotazos para tratar de encontrarle un poco el orden y la estabilidad a algo que se te difumina ¿qué molesta? ¿qué son las cuestiones que más molesta? no hablo del feminismo digo no no me quiero meter porque claro en cada sociedad en cada país la realidad es distinta o como siempre sabemos en un mundo globalizado o glocalizado ¿se acuerdan de ese concepto pedorro pero que está bueno de glocalización que es como la globalización se manifiesta localmente entonces se juntan las dos se van dando digo situaciones en diferentes lugares en Argentina está todo muy atravesado por el ni una menos y por el debate por el aborto ¿no? obviamente y por la presencia masiva de una diría casi aunque parezca demasiado lo que digo me la banco de una refundación de lo político en la emergencia del movimiento feminista que no solo pone el dedo y genera una necesidad de reconversión de la cuestión de la identidad sexual o de género sino sobre todo digamos saca a la luz un aspecto para mí mucho más potente que tiene que ver con darnos cuenta que la política tradicional está cada vez más en crisis entonces hay algo ahí de la representación representatividad que nos trae este este movimiento digamos que bueno de nuevo es como el lenguaje inclusivo pone una alerta pone una alerta o sea acá sí hay representatividad acá hay despersonalización acá hay horizontalidad acá hay transversalidad acá hay calle acá hay una reivindicación acá hay una provocación y un poder correrse de ciertos lugares comunes acá hay una repolitización general de la existencia algo por lo que peleamos muchos hace rato tratando de defender permanentemente que el aula es un acontecimiento político que la calle es un acontecimiento político que un partido de fútbol es un acontecimiento político y por suerte vino el feminismo ¿no? mostrando que lo personal es político y dándonos a entender justamente eso ¿no? que no hay lugar donde más se juega el poder o sea lo político que en la casa que en el amor que en los afectos entonces ahí hay una una puerta que se abre para digamos una reivindicación histórica que tiene que ver con esto que llamamos la repolitización o sea los que creemos de Nietzsche en adelante que todo es político le debemos y le agradecemos al feminismo digamos como su bajada ¿no? como su constatación hasta su popularización nos pasamos años tratando de explicar por qué por lo menos a mí me pasa por qué el aula es un acontecimiento político pero sólo desde que el feminismo salió a la calle yo pude me sentí que se entendía mejor lo que quería decir porque lo personal es político es un axioma una fórmula que listo te barre te la pone en el ángulo y excede obviamente excede sin que por excederlo lo deje de lado excede el cuestionamiento propio del ámbito del que surge que es el lugar de la mujer yo noté acá hay cuatro cuestiones que me parece que molestan ¿qué digo? ¿qué significa molestan? significa que hay una reacción conservadora la sentimos hay una reacción conservadora el conservadorismo siempre es reactivo también cuando ve que alguien está abriendo la canilla y cuando se abre la canilla se inunda el rancho y cuando se inunda el rancho bueno la inundación más allá de la tragedia que esto implique básicamente el agua tiene como un aspecto democratizador o sea todo bajo el agua termina de algún modo perdiendo su jerarquía su diferencia me hace acordar a esa película la noche de Barennes la película del año del orto donde era contaban la historia de la revolución francesa en la película y en un momento llegan ahí unos revolucionarios burgueses cerca de Versalles y llegan a una casa de prostitución y los atiende la regenta y les dice ¿ustedes qué están haciendo acá? la revolución ah nosotras nosotras sabemos de esto desde antes porque ¿saben acá? ¿saben qué? acá cuando se sacan la ropa son todos iguales el cura el noble el caspecino sin ropa son todos iguales hay algo ahí digamos hay algo ahí que se mueve en esas jerarquías que de algún modo proveen identidad la identidad no puede sino ser jerárquica porque define quiénes somos en función de quiénes no somos marcando siempre una simetría el que está fuera evidentemente o ese afuera más allá de quién esté afuera ese afuera que no me define por quedar afuera ya supone una situación digamos secundaria o negativa frente a aquello que a mí me da identidad piensen en la identidad más famosa más que más circula ni hablar en esta ciudad que es la futbolística o sea no es que el otro es de un club de fútbol igual que el mío el otro es un horror el otro cualquiera el que sea el otro es un horror o sea no podés ser de hincha de ese cuadro es como no cuajás en una identidad estás equivocado o sea hay algo mal oles mal más con los clásicos rivales no hablo de Central Córdoba que no va a haber nada ¿hay algún hincha de Central Córdoba acá? me cagaron bien ahí uno ahí levantó alguien también pero es es muy chota la identidad ¿sí? tiene esta cosa de por un lado es una palabra que viste como que pope en todo lo que buscamos hacemos tipo saber quién soy la identidad saber quién soy como si uno pudiera en algún momento de la vida saber quién es uno y como si una vez que uno alcance ese saber y sabe quién es uno realmente eso que uno cree alcanzar como saber sea cierto digo pobre aquel que sabe quién es pobre porque o le mintieron o lo cagaron o al otro día se va a levantar con una depresión porque el día que llegaste a saber quién sos al otro día qué mierda haces de tu vida sabiendo quién sos si es lo único que erotiza y motoriza la búsqueda de sentido aparte uno sabe quién es significa encajar en algún prototipo previo que te presentaron como posibilidad de ser porque si uno sabe quién es y no encaja en ninguno de esos prototipos en realidad a la sociedad le importa un comino que vos sepas quién sos porque te va a colocar en el lugar de la monstruosidad sos un anómalo entonces piensen que el libro no termina de decir se llama el género en disputa y el subtítulo es el feminismo y la subversión de la identidad por eso lo que empieza siendo una deconstrucción de la identidad sexual se vuelve una deconstrucción de la identidad toda y al conservadorismo le da un patatús porque cuando vos deconstruís la identidad deconstruís los límites el gran tema del género son los límites las fronteras que determinan los órdenes donde cada uno tiene que tener claro qué le tocó el problema de fondo es la frontera piensen que la palabra género no es casual digo es una palabra que utilizamos siempre en diferentes tipos de ordenamientos acá estamos trabajando la cuestión del género desde el punto de vista de la identidad sexual pero también está la cuestión de los géneros literarios de los géneros artísticos o sea a Piazola lo puteaban en la calle por romper el género parece un chiste hoy digo porque el tipo decidió reinventar las fronteras de lo que se definía como tango y lo que hizo fue casi deconstruirlo en algún punto un poco en la línea de lo que estamos viendo ahora y era un monstruo por lo que generó ¿por qué? porque es clave en el género la cuestión de la frontera la frontera lo que da básicamente es tranquilidad que uno se sepa parte de un género lo acomoda a uno en un sistema que está estructurado para eso en ese sentido y me peleo con esto digamos yo no creo que la necesidad de orden sea una necesidad natural muchos me pueden decir bueno pero en el fondo es mucho más tranquilizador tener claro uno si es varón o si es mujer si es tango o es rock eso tranquiliza más porque es algo que parte como de la naturaleza de las cosas o sea a nosotros naturalmente nos vendría mejor tener esa claridad nos ordenaría y nos dejaría tranca yo para estar tranquilo tengo el clonazepam ¿si? no la filosofía pero además entiendo lo que digo es esa tranquilidad ¿de dónde surge? no te dicen una disposición natural porque te tienen que decir hay algo en la naturaleza del ser humano que prefiere el orden porque te deja más tranquilo ok ¿y qué pasa con los que no creemos en la naturaleza? porque al no creer en la naturaleza no es que no creemos en la naturaleza no creemos que haya una naturaleza exenta de intervención humana entonces yo te invierto el argumento yo te digo la idea según la cual creemos que incluidos en un género estricto vamos a sentirnos más ordenados y por lo tanto más calmos digo no será al revés no será que lo que nos calma es centrar en esquemas o dispositivos previos que se imponen y se establecen como únicas opciones posibles pero ese esquema está impuesto está intervenido de antes está instalado entonces lo que te da tranquilidad es fácil es como la canción de Radiohead lo que te da tranquilidad es pertenecer si no perteneces estás a la deriva ahora no es que estás a la deriva porque no perteneces a algún esquema natural no perteneces a algún esquema de poder que se presenta como si fuera natural pero lo que te da tranquilidad es entrar en los límites que otros han dispuesto como límites de lo posible ahora cuando anomalizás esos límites a los que nos calienta la anomalía y nos calienta digamos la subversión justamente de esos límites lo que estás buscando todo el tiempo es desde esa angustia desde esa sensación de intranquilidad que la cosa implote nada es una fórmula medio rara digo porque lo que nos termina los que pensamos que la felicidad se define básicamente como posibilidad de realización y lo que nos realiza es la angustia que nos provoca sentirnos no perteneciendo llegamos a la extraña conclusión de que somos felices cuando nos angustiamos nada yo que sé no hay mucho más que agregar más que aceptar ese destino y aparte digamos uno hace lo posible por yo yo padezco la filosofía no es que estoy orgulloso o sea yo preferiría pertenecer vivir más tranquilo pertenecer a algunas cosas digo en otras no hablo tampoco me considero el Zaratustra un ermitaño perdido pero digo digamos nada les digo la más simple yo preferiría levantarme a la mañana y decir creo en Dios te juro o sea lo juro por Dios bueno lo o sea preferir preferiría no puedo no puedo preferiría un montón de cosas y no puedo hay una pelea interna pero bueno eso nada eso a ver anoté cuatro hay este Adriano no me consiguen un poco de agua porfa dale anoté cuatro elementos que me parece que son los que provocan y que están en todo el libro de Butler obvio pero provocan mayor rechazo mayor animadversión en lo que trae toda la discusión sobre la filosofía de género primero obviamente es y esto en mi último libro hay no me acuerdo en cuál capítulo en el del posamor creo trato trabajo un poco esto que es como el sentido común en el que vivimos rechaza muchas de las proclamas feministas desde el lugar de che te parece es para tanto como que la reacción es el ninguneo la minimización en eso digamos es muy parecido que también es otra variable que hoy está cada vez más fuerte con todo lo que es el cuestionamiento y la deconstrucción antropocéntrica que hace de lo animal algo al servicio de la supervivencia humana entonces cuando haces planteos acerca de este el mundo animal te dicen gracias te dicen te parece o sea que no vas a comer un bife de chorizo gracias viste que te corren por ahí como cualquier planteo que haces dale o sea de que vamos o sea que no vas a comer más un asado como si fuese no y vos decís no o sea donde vos ves un asado y un encuentro entre amigos otros ven digamos una situación de donde hay un ser vivo digamos industrializada su carne al servicio de la supervivencia humana sin este poder terminar de entender si esa supremacía está justificada carnívoramente en algo no juro el año que viene meterme con esos temas en el seminario del año que viene pero está relacionado también porque lo que hay es una reacción desde la minimización y la minimización tiene que ver con un elemento y acá no puedo signo que Butler lo nombra un par de veces obvio volver a los clásicos digo acá hay dos clásicos si Foucault y Derrida son mamá y papá los abuelos son obvio los filósofos o la sospecha Nietzsche y Marx que están ahí siempre presentes reformulados adaptados y adoptados para estas lecturas no puedo sino volver a Marx en esto que es que ¿por qué hace ruido? ¿por qué el reclamo de hay una simetría entre el varón y la mujer? hay una simetría de hecho hay asimetría como mínimo después podemos depende la teoría opresión sujeción dependencia subsidiariedad la reacción conservadora que acá el conservador es el que defiende el status quo reacción muy exagerada tenemos un montón de personajes de esos que salen con un antifeminismo recalcitrante y vamos a ver por qué pero la reacción es primero ¿te parece? porque al toque y ahora digo ¿por qué voy a Marx? al toque lo que te dicen es perdón los derechos institucionales jurídicos y legales de la mujer son idénticos a los del varón o sea la ley no legisla asimétricamente a favor del varón y en contra de la mujer ponemos entre paréntesis un tema ahí que yo discutí mucho el año pasado en justamente el discurso que hice defendiendo la ley del aborto ponemos entre paréntesis ahí la cuestión del cuerpo de la mujer en relación al embarazo obviamente porque ahí sí tendríamos y es obviamente el punto de discusión uno de los puntos de discusión sobre la ley tendríamos ahí la discusión acerca de si la mujer es dueña o no de su propio cuerpo hoy la ley al penalizar el aborto de algún modo desposea a la mujer de ese derecho algunos dijimos en ese debate que por eso la mujer es una ciudadana de segunda porque ese aspecto la diferencia es cierto pero el conservadorismo te va a decir bueno es una boludez o te va a decir o te va a decir en todo caso es discutible porque el provida te va a discutir ahí el derecho del feto entonces aparece ahí la polémica abierta pero el argumento mayor tiene que ver con lo que Marx insistió sobre todo el Marx juvenil el de la cuestión judía el de los textos juveniles que lo que hace Marx permanentemente es marcar esa dualidad que es su cuestionamiento a la democracia política ¿qué hace Marx? Marx se retrotrae al mundo teocrático el que ve que en el mundo teocrático o sea el mundo de la religión para la religión todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios hijos e hijas o sea frente a los ojos de Dios como frente a los ojos de la regenta del prostíbulo todos somos iguales después que en la vida terrenal te haya tocado ser siervo o noble es un detalle porque a la hora de morirte y de ir al cielo nada vas a convivir o sea sos igual a los ojos de Dios es más si te tomás en serio alguno de los sermones hasta cuanto peor la paz es acá en el mundo mejor la vas a pasar en el cielo con lo cual hay una prédica que establece una dualidad un doble mundo lo que Marx ve es que ese doble mundo se traslada a la política moderna ahora en vez del cielo es la ley y entonces y si los varones y las mujeres somos iguales frente a la ley política en la que vivimos pero después en la realidad social en la sociedad civil las diferencias son manifiestas pero bueno son un detalle porque lo que importa es que ante Dios o sea ante la ley somos iguales lo que se hace es trasladar esa dualidad y cómo se justifica de última peor todavía que te va a decir el conservadorismo liberal en este caso te va a decir como la ley sostiene y legisla que hay igualdad de derecho después si los varones consiguen más trabajo que las mujeres y bueno ya es un problema de la competencia ya es un problema de mercado pero en el mercado es así el mercado no define ganadores y perdedores por una cuestión de género y ahí te cuentan las historias es más en la aerolínea no sé qué la gerenta que bueno nada era como un varón porque siempre te la tienen que viste si la mina triunfa es porque está varonizada pero lo interesante es que la justificación está dada en que esta dualidad que plantea muy bien críticamente Marx que es creer que la igualdad se agota en el plano de lo político cuando en realidad y si el voto de un obrero vale lo mismo que el voto de un empresario pero esa igualdad política no resuelve la desigualdad social a Marx lo que le importa es la desigualdad social es más ve y no es boludo que la supuesta igualdad política encubre la desigualdad social nos hace creer que somos todos iguales cuando en realidad no lo somos en ese sentido y casi paradójicamente la igualdad legal entre el varón y la mujer es también una manera de estar opacando la desigualdad de hecho que se produce en la sociedad civil pero esto es lo que molesta porque entonces cuando desde el feminismo lo que se plantea es justamente la simetría como un hecho te dicen me estás cargando ¿dónde son ciudadanas de segunda? primer punto segundo punto ¿hay algo que molesta? ¿hay algo que molesta? no puedo no dar esta clase sin estar pensando en el micrófono como un falo no puedo perdón y esto todo me remite y esto y la botella ¿qué está pasando? el segundo tema que molesta fuertemente es algo que ya presentamos que es lo que trae la filosofía de género en términos de desnaturalización o sea si por un lado la reacción es te parece si ante la ley somos todos iguales la otra reacción rápida es te parece si por naturaleza vinimos con ciertos rasgos que nada son innatos o sea ¿cómo vas a cuestionar algo que trajo la naturaleza? ¿cómo trajo la naturaleza? bueno la típica ¿no? digo la fisonomía orgánica de la mujer del varón si la mujer vino con vientre entonces el vientre especial de la mujer hace que pueda embarazarse entonces por naturaleza vino con una función que es la reproducción de la especie o sea ¿cómo vas a cuestionar la relación que hay entre ser mujer y ser madre si es algo que viene con la naturaleza? entonces se pone el acento ahí en un lugar que es típica de los discursos del orden que es digamos la asociación directa que tenemos entre naturaleza e identidad si algo hace la filosofía de género romper ese esquema o sea entender que toda la cuestión de la identidad justamente trata de romper lo que suponemos que es una proveniencia natural pero eso ahora lo vamos a ver bien pero eso genera un rechazo porque va en contra de nuevo del sentido común de lo que uno entiende como digamos una de nuevo una procedencia natural algo que tiene que ver con la naturaleza misma de las cosas eso implica una relación de continuidad directa entre lo que entendemos y esto va a ser una clave del texto de Butler entre lo que entendemos que es el sexo natural con lo que es la identidad de género o sea se supone para el sentido común vamos a agregar palabras se supone para el sentido común esto es para una sociedad heteronormativa o heterocentrada vamos a ver por qué relacionamos esto con la heterosexualidad pero heteronormativo o heterocentrado ya es suponer lo heterosexual como un modelo que excede únicamente la relación entre dos y se vuelve una norma social ese sentido común que podemos llamar heteronormativo o que podemos llamar también falogocéntrico palabra que tiene tres términos que están buenísimos de entenderlo si no buenísimos que uno es falo el otro es logos y ese centrismo que es la imposición justamente de una parte como si fuese el todo falo y logos generan una asociación que es que la posesión del falo se asocia con la posesión del logos ¿qué mierda es el logos? la racionalidad el que posee el falo posee mayor capacidad racional viste que la mujer vino para ser madre y entonces vino para criar chicos y entonces está más desarrollada en la mujer el plano afectivo emocional por eso viste una mujer no puede ser presidenta por ejemplo porque le sale todo ese aspecto o sea le gana no puede no puede pensar racionalmente una estrategia política y terminar ganando una elección viste porque es mujer y si lo hace es porque le sale lo que tiene de varón ¿no? nadie dice que la la mejor estrategia de por lo menos los últimos cuatro años en términos de digamos política partidaria se la debemos a una mujer en tanto mujer sino que si se la das de que fue una estrategia genial de una mujer es porque lo que hizo fue poner en evidencia su aspecto masculino o sea rosqueó pensó y hizo estrategia como un varón y si no y si justamente a ningún varón se le ocurrió y se le ocurrió justamente porque es muy interesante la paradoja acá que es que por un lado uno trata de sostener la diferencia de lo femenino sin que esa diferencia al mismo tiempo suponga la imposibilidad de acceso a ciertos rasgos que uno homologa desde el varón con lo universal quiero decir una cosa es decir el varón tiene un mayor acceso a la racionalidad y la mujer no ahí lo que estás haciendo es generando una simetría pero otra cosa es decir que la racionalidad de la mujer es diferente a la racionalidad del varón el ser diferente no la hace ni superior ni inferior sino que lo que ponen entre dichos es que haya una única racionalidad es que ahí se juega el problema del binario pero se juega desde siempre digo en el iluminismo nadie daba un mango por los indios porque entendían que no tenían la racionalidad desarrollada Aristóteles digamos este define a la mujer como un macho no realizado o sea racionalidad hay una eso es falogocentrismo y entonces se supone que una mujer puede alcanzar la racionalidad modélica que es la que impone el varón perdón piensen que es un ser humano representémonos imaginariamente la figura de un ser humano y no la figura física porque tipo la definición de un ser humano es la de un varón la proyección de un ser humano más famosa de la historia de nuestra cultura que es Dios es un varón Dios es varón blanco heterosexual burgués su ética se supone que si Dios es Dios es todo entonces Dios también o sea o no es de ninguno o es de todos ahora si Dios es la manifestación potenciada de lo humano bueno Dios creó al hombre a su imagen y semejanza perfecto veamos por imagen y semejanza que mierda hemos creado como figura de Dios donde lo que se manifiesta es un aspecto de lo humano que es el aspecto masculino la desnaturalización genera mucho rechazo porque de nuevo la naturaleza nos da como una sensación de digamos de orden esta idea de digamos si nacimos doy el ejemplo por ahí más extremo pero si nacimos con una genitalidad donde tenemos una parte de la población con un pene y la otra parte de la población con la vagina y el pene entra en la vagina entonces todo lo que nos siga ese esquema es anómalo ¿por qué? porque por naturaleza vinimos así ahora por naturaleza vinimos con un montón de agujeros y con un montón de partes que sobran nada eso Deleuze decía que el ano es democratizador porque justamente una de las principales y Paul preciado lo vimos acá el año pasado cuando vimos el manifiesto contrasexual pone el acento en ese lugar ¿no? si pone el acento en qué lugar en el ano como órgano del placer porque estaría de algún modo subirtiendo la diferencia de una genitalidad entre el varón y la mujer que está directamente asociada a la reproducción es sin diro de construir el placer sexual de la reproducción es una forma de democratización del placer porque si no sigue vigente y rige en el placer la simetría donde la mujer tiene una obligación que tiene que ver con la reproducción la reproducción es el gran problema porque toda la cultura heteronormativa en el fondo digamos tiene que ver con esa situación de productividad incluso está todo en función de eso ¿no? hasta pensamos ingenuamente que el sexo y el placer sexual en realidad es un medio que tiene como objetivo la reproducción de la especie por eso la religión sostuvo durante tanto tiempo que garchar solo tiene sentido si es para embarazarte que no es así Juana Molina ¿se acuerdan? que no es así ahora que fuerte disociar un beso a Juana Molina que fuerte disociar eso porque aparte que fuerte disociar el placer sexual de la genitalidad y en eso muchas de las teóricas feministas ponen fuertemente el acento que la mujer tiene mucho más desarrollada la multiplicidad la multiplicidad erógena que el varón que tiene absolutamente concentrado el placer sexual en el falo ni siquiera en el pene porque tiene digamos lo que lo excita es el poder es la posesión del falo ahora no es casual que Monique Wittig por ejemplo muestra que una forma de romper el esquema pasa por el lesbianismo Wittig dice la lesbiana no es una mujer porque no es una mujer en el sentido en que no es la mujer que tiene que acordar y adaptarse al modelo binario heteronormativo que hace de la mujer siempre subsidiaria del varón ahora en la mujer empiezan a aparecer otras zonas erógenas de hecho el cuerpo de la mujer supone en principio una multiplicidad erótica diferente como mínimo hay más de un punto de placer por donde lo quieran pensar pero además digamos Wittig va con todo ahí incluso hay una figura que siempre me encanta que es que la mujer está todo el tiempo erotizada dice Wittig ¿por qué? después les leo la cita textual dice porque la vagina son como dos labios que se están besando todo el tiempo ¿para qué necesitamos varones? imagínense Wittig lo que le dieron pero es fascinante la historia y es fascinante digamos toda su su producción literaria es de punta digo en algún sentido les quepa o no les quepa la metáfora es realmente interesante digamos salir de cierto esquema común y entender relaciones que damos por supuestas la cuestión de la genitalización es todo un tema en relación a ese punto de tensión entre lo que es la sexualidad en general digo en este caso digamos el placer sexual la reproducción y la simetría que de allí se provoca el tercer ahora vuelvo con eso el tercer elemento que también obviamente pero se deduce del segundo causa rechazo ya no es la desnaturalización del lugar de la mujer que se supone o del varón que se supone que por naturaleza vienen a cumplir ciertos roles sino que de ahí se deriva directamente la idea de que no hay nada natural y eso también supone digamos una sensación como de cierta vértigo que no haya nada natural vieron que la palabra naturaleza en castellano digamos se ve bien significa al mismo tiempo lo que entendemos como natural en el sentido en el sentido de lo que está exento de intervención humana pero al mismo tiempo naturaleza significa esencia porque se supone que lo que viene que lo que es exento de la intervención humana es puro u original u originario original entonces decimos la naturaleza del triángulo que mierda es eso que en un bosque hay triángulos no la naturaleza del triángulo estamos diciendo la esencia del triángulo la naturaleza de la mujer ¿cuál es? y es como la del triángulo o sea hay que encontrar lo que la define como tal los que pensamos que no hay nada natural ¿qué decimos? que cada vez que se define una naturaleza de algo hay una relación de poder en la cual un determinado tipo de versión se impone sobre el resto no hay lugar de mayor imposición de verdades que el diccionario porque en el diccionario no están las subversiones hay que subvertirlo al diccionario hay que mostrar las versiones ocultas subversiones las que quedan por detrás por debajo entonces digamos los que pensamos que no hay nada natural lo que entendemos es que cada vez que se define la naturaleza de algo se está decidiendo políticamente una versión por sobre otras ahora ¿es cierto que no hay nada natural? esto ya obviamente es como toda una disquisición filosófica tomen a Derrida Derrida hace un juego típico de él que es bueno ¿qué es lo opuesto a lo natural? la cultura pónganle naturaleza y cultura o naturaleza y técnica estamos interviniendo permanentemente la naturaleza desde la cultura ¿podemos distinguir taxativamente lo natural de lo cultural? obviamente nos ordenaría el binario siempre caigo en el mismo lugar es otro binario así como tenés un binario varón-mujer tenés un binario naturaleza-cultura tenés un binario mente-cuerpo tenés el binario verdad y mentira y el binario que es bien y mal todo es binario digo en el fondo a lo que tenemos que llegar y hacer explotar es el binario pero todo binario está relacionado entre sí vuelvo a este naturaleza y cultura Derrida ¿qué muestra? muestra que la distinción entre ambos es ambigua y doy un argumento boludo pero para que se entienda digamos todo lo que nosotros empecemos al revés todo lo que nosotros consideramos producto de la cultura supone naturaleza porque todo está hecho de algo vos decís un anteojo es algo natural ¿hay un árbol que dé anteojos? no muy bien ¿de dónde salió el anteojo? es una producción humana o sea intervención humana ok ¿de qué mierda está hecho el anteojo? en el fondo todo objeto por más intervención humana que tenga es una intervención humana que surge de una materialidad natural salvo que seas superman y que estés hecho de kriptonita que también es de una naturaleza alienígena digamos pero todo proviene de la naturaleza la intervención humana lo que hace es como reconfigurar la naturaleza o sea que es muy difícil que yo sostenga que alguien sostenga que hay algo puramente cultural que no tenga ningún indicio natural si todo está hecho de algo y ese algo sale de la naturaleza ahora veámoslo al revés en todo lo que consideramos que hay naturaleza siempre este término es clave siempre ya el término clave es ya por lo que vamos a ver después con el género siempre hay ya intervención humana vos decís no boludo un bosque claro pero ya el bosque que obviamente digamos no te digo que haya ahí alguien que sembró árboles pero digo en el caso voy a dar un ejemplo más simple ahora vuelvo al bosque uno dice si hay algo natural mi cara esto es absolutamente natural o sea no tengo cirugía estética podría tenerla no ok pero esta bosta que tengo acá que son unos pelos asquerosos me los corto con una tijera o sea que ya hay una intervención y esta piel que ven acá hecha poronga producto de los años y del maquillaje esta piel está absolutamente intervenida por un producto llamado jabón que me pusieron jabón desde que nací y cuando vos te pones a pensar en cualquier aspecto de la naturaleza ya está de algún modo intervenido o bien por una acción o bien por un significado porque llamar a ese conjunto de árboles bosque ya supone una forma de acceder al bosque diferente a otras que es la conjunción geométrica de un grupo de individuos conformando un colectivo común toma bosque boludo son árboles bosque o sea hay intervención eso muestra derrida digamos que vas a naturaleza y llegas a cultura vas a cultura y llegas a naturaleza él lo llamaba los indecidibles él dice que en el fondo no hay orden hay mixtura hagan el ejercicio con varón mujer y se entendió toda la clase ¿no? digo lo que parecería una separación hipertaxativa si queremos el tema es si queremos porque se abre la canilla el tema es si queremos o sea uno tiene el control remoto uno pone un programa u otro yo que sé depende de uno en algún sentido digo las cartas están depende de uno si abre o si no abre el cuarto ay perdón el cuarto quería verla ahora el cuarto elemento que está presente como reacción es la cuestión de la identidad ¿no? la cuestión de la identidad realmente no deja de ser lo que más provoca para mi rechazo ¿cuál es la tesis de Butler? muy clara en este sentido si mezclamos todo lo que dije hasta ahora lo que Butler no va a aceptar es la existencia de una identidad como una especie de núcleo duro que define lo que somos en el fondo lo que hay es ambigüedad en el fondo lo que hay es una compulsa de poder entonces nosotros estamos seteados con la idea de que el sentido de nuestra vida es encontrar justamente entender quiénes somos la identidad es clave ahí como esquema hay que entender quién soy ¿no? entender quién soy Butler dice lo hago fácil rápido Butler dice no se trata de buscar la identidad se trata de desidentificarnos ¿de qué? de aquellos parámetros identitarios que nos han performativamente impuesto desde que nacimos o sea no somos seres libres que nos pusieron alrededor digamos un supermercado de identidades para que elijamos recuerden la palabra que les dije antes siempre ya estamos identificados en alguna justamente en relación al género no existe dice Butler y todo el inicio del libro es una pelea contra grupos feministas que tienen posturas de reivindicación de una identidad femenina como algo puro no dice Butler no existe la persona exenta de género de nuevo como pensamos a Dios y todo eso yo les digo piensen un ser humano cuando uno dice tengo un género ¿no? como ¿uno puede pensarse a sí mismo exento de nacionalidad? sí ¿sí o no? están durmiendo ¿no? están pensando yo me puedo considerar exento de nacionalidad entiendo que otros no eso ya es más depende de cada uno ¿se pueden considerar a sí mismos exento de religiosidad? tipo soy persona soy Darío el que sea católico judío musulmán es absolutamente secundario y accidental el que sea argentino es accidental más difícil ahí para mí está claro que es un accidente digo yo me puedo considerar a mí mismo persona Darío y la nacionalidad es como una campera cualquiera ¿no? pero tampoco le doy no no obvio digo la campera es fundamental no me van a ver con corbata jamás ahora el día que me ponga la corbata voy a seguir siendo Darío porque hay algo en lo que yo creo que es mi identidad donde puedo diferenciar vamos a hacer mierda esto dentro de cinco minutos igual pero puedo diferenciar un aspecto sustancial de un aspecto accidental la pregunta que se hace Butler es ¿podemos pensar un sujeto sin género? yo me puedo pensar a mí mismo Darío y pensar que el ser varón o no varón es una cuestión secundaria como una campera o como una nacionalidad o como una religión Butler dice no y ese es el gran pero no lo dice contenta lo dice como eso es el gran efecto de poder que se logra desde el género que uno naturalice al género y lo admita como algo propio de la naturaleza en realidad el género si es una construcción cultural no debería tener nada que ver con ninguna ascripción natural pero claro la naturaleza no existe y acá viene una de las revueltas que plantea Butler que me parece clave en toda la lectura que hacemos no solo del texto sino de su manera de intervenir en la discusión sobre el género ¿qué dice Butler? dice ojo con el binario sexo género porque cuando pensamos el binario sexo género ¿qué pensamos? pensamos una cosa es el sexo natural o sea nací varón nací mujer y otra cosa es el género el género es una identidad y la identidad supone una construcción cultural entonces separar al género del sexo natural aparenta ser una forma emancipatoria o sea progre ¿qué es ser progre? admitir que por naturaleza pudimos nacer varones o mujeres pero ¿qué otra cosa es la identidad de género? la identidad de género se construye culturalmente independiente del sexo natural si habilitás eso sos progre porque el conservadorismo ¿qué dice? que hay una continuidad directa una consecuencia directa entre tu sexo natural y tu género si naciste varón te comportás como varón y tu identidad es de varón lo que hace justamente la identidad crítica de género es plantear una interrupción de esa continuidad el género es una construcción cultural porque tiene que ver con la identidad podés nacer varón y tu identidad de género ser mujer así lo establece la ley de identidad de género de nuestro país podés ir al registro civil y decir quiero cambiar de género entonces un empleado del registro civil te va a decir a ver a ver ah sos mujer ¿qué querés ser? varón dale llena el formulario vamos a no ya lo vimos cuando hay en el año pasado vamos a ver también qué se genera cuando es el Estado y por qué el Estado te tiene que habilitar al cambio de género cuando si te haces una cirugía estética en la nariz y cambias tu identidad no le tenés que pedir permiso al Estado pero con el género sí eso dice preciado se sigue jugando algo ahí digamos una persona puede cambiar muchísimo más su identidad con una cirugía estética que con un cambio de género y sin embargo no es esa la razón digamos porque no hay que pedirle al Estado ninguna autorización ¿dónde está el problema de lo que acabo de decir? ¿dónde está lo progre y el cuestionamiento a lo progre? lo que va a decir Butler es que dos cosas primero si naciste de sexo natural varón y querés hacer un cambio de género o sea romper con lo que se llama el cis que es la continuidad que hay entre el sexo natural y el género como construcción identitaria cultural si querés romper con eso el sistema nos presenta como ruptura permanecer en el binario naciste varón querés cambiar de género bueno ¿a dónde podés cambiar? a mujer ¿qué dice Butler? lo contrario de varón no es mujer lo otro de ser varón si vos querés cambiar de género naciste varón ¿quién dijo que querés cambiar únicamente a la opción de género mujer? salvo que entendamos que géneros hay dos si sexos naturales hay dos ahora lo vamos a destruir eso ¿no? pero si sexos naturales hay dos ¿quién dijo que géneros tienen que haber dos? ¿por qué es mimético? si el género es una construcción cultural ¿por qué tiene que ser varón y mujer? ¿por qué masculino y femenino? si ya no remite el género a una cuestión supuestamente biológica si nos creímos que biológicamente nacimos con dos sexos y dentro del binario ¿qué justifica que la identidad de género también sea binaria? lo contrario de varón o lo otro de ser varón es ser no varón no mujer mujer es una de las tantas formas posibles que da el no varón hay un montón más pero claro no entra en el binario y si no entra en el binario no entra en la lógica de la heteronormatividad y si no entra en la lógica de la heteronormatividad no entra en la lógica falogocéntrica de el binario como reproducción la indeterminación pero aparte esquemas de género donde la identidad de género puede ser un mix fascinante que uno se haga o descubra o se resignifique sin embargo te llevan al binario eso no es lo más tremendo para Butler que es lo más tremendo que según Butler no hay manera de seguir reproduciendo el binario que seguir creyendo que hay sexo natural entonces cuando el progresismo cultural dice nacimos con un sexo natural varón pero podemos crear una identidad cultural de género mujer al final te crees que estás siendo revolucionario pero seguís reproduciendo el binario porque seguís sosteniendo que la gente nace con un sexo Butler dice el sexo natural ya es género ya de nuevo ya hay una intervención una intervención performática dice ella porque naciste y alguien dijo ay un varoncito truch un varoncito viene con un manual de lo que es ser varoncito y eso se te imprime en tu cuerpo se te imprime y pobre el que nace que son los casos que más va a trabajar Butler con indeterminación o con un clítoris largo o con un micropene donde claramente el binario opera en el doble sentido de la palabra srak determina o es varón o es mujer pero lo interesante acá es que ese sexo natural que nosotros suponemos con el que provenimos supone básicamente identificar que nuestra genitalidad se relaciona ya directamente con una forma de identidad sexual propia del binario pero ahí es al revés uno ya está como cultura y naturaleza uno ya está interviniendo previamente en un formato de lo natural que uno supone que es real y que viene así pero uno ya está como prescribiendo de qué se trata ser de un sexo de otro en realidad todo lo que tiene que ver con la identidad sexual pero para nada necesariamente tiene que tener que ver con la forma de nuestro cuerpo que la forma de nuestro cuerpo haya después dado un determinado tipo de identidad de género yo la entiendo más desde Foucault al revés como formas de sujeción del poder que necesitan esa articulación entonces esta es como una de las tesis centrales de Butler porque pega duro en un lugar que es de algún modo siempre me hace acordar a la frase de Foucault donde hay poder hay resistencia cuando Foucault dice digamos en Historia de la Sexualidad justamente dice donde hay poder hay resistencia y dice pero ojo no significa eso que la resistencia sea realmente un elemento confrontativo contra el poder porque saben que el poder para expandirse necesita hacerlo contra una resistencia nada le conviene más al poder que ciertas resistencias que parecen confrontarlo pero que le dan la opción al poder de seguir expandiéndose a veces tengo la sensación que ese constructivismo de género que establece nacimos con sexo natural pero el género es cultural esa forma de pensar sigue reproduciendo el binario entonces lo que parece ser una actitud eso es el libro de Butler lo que estoy diciendo la tesis central lo que parece ser una actitud de revuelta de apertura progre contra un conservadorismo sexual termina haciéndose el abierto reproduciendo lo que cuestiona porque lo que hay que dinamitar dice Butler es el binario ¿cómo hacer eso? quiero explicar esto y no llego quiero decir voy a tratar de llegar pero quiero decir una cosa más quiero plantear planteemos así planteemos cinco aspectos ahí me falta el pizarro no importa cinco aspectos planteemos cinco aspectos para ver continuidades y discontinuidades vamos a plantear un esquema de cinco categorías fácil sexo en la medida en que entendemos después de toda esta clase lo que es el sexo natural que ya sabemos que ya está intervenido y que todo sexo natural ya es género perfecto punto uno cuadro punto uno sexo natural varón o mujer punto dos género diferenciando lo que es el sexo natural como una supuesta proveniencia biológica y lo que es el género como una construcción cultural abro un paréntesis en el género como construcción cultural si el género es una construcción cultural esa construcción cultural somos libres y autónomos en tantos sujetos para construir el género que queremos o toda construcción cultural es siempre la reproducción de dispositivos previos que establecen una subjetividad que uno después cree que es propia pero que uno reproduce sin darse cuenta modelos previos porque de última la identidad de género masculina y femenina es reproducir obviamente dispositivos previos de ordenamiento que establecen esos límites entre lo masculino y lo femenino porque si fuese realmente la identidad de género una construcción cultural propia no tiene por qué ser binaria y cuando generas eso que se llama transgénero nada o sea sos un monstruo sigamos con la monstruosidad tricota el deseo el deseo ¿no? uno era el sexo tomemos partido por uno varón o mujer ponele varón tomo el mío sexo natural supuestamente nací varón género supuestamente construyo una identidad de género a partir de haber nacido varón que puede ser una continuidad o puede ser una revocación si es una revocación dentro del esquema binario me queda ser mujer podría ser no varón y ver a dónde mierda voy pero en principio ponele que hay una continuidad punto 3 el deseo el deseo acá aparece la cuestión de la heterosexualidad u otras formas de relación con los otros géneros si el género es binario porque se establece como status quo el binario tenés tres opciones la heterosexualidad la homosexualidad y la monstruosidad de la bisexualidad que aparece como instancia monstruosa entre comillas pero que en realidad esas son tres de las miles yo sé que suena demasiado anárquico pero de las miles de formas que pueden exceder incluso esas tres porque pueden ser más particularizadas porque estamos solo digamos generando un ordenamiento en términos de dos géneros posibles pero pueden haber otros cruces que hagan que no solo tenga que ver con que me gustan varones o me gustan mujeres sino determinado tipo de varón o mujer cruzadas por otro tipo de características que también hacen a la identidad de género y sobre todo el deseo porque también digo estamos como dejando afuera en la identidad sexual que la identidad sexual está siempre en contacto con otro tipo de identidades lo primero que dice Butler me olvidé en las primeras páginas ya del capítulo 1 es no existe el sujeto mujer no hay una sustancia única esencial llamada la mujer definida con pureza es como cuando Sartre decía en 1944 en algunas reflexiones sobre la cuestión judía Sartre dice el judaísmo no existe es un invento de los antisemitas como que no existen los judíos sí existen pero pone dos judíos a discutir qué mierda es ser judío y no se van a poner de acuerdo el único que sabe quién es un judío es el que los quiere exterminar con la mujer pasa lo mismo definamos lo que es una mujer el único que sabe definir lo que es una mujer es el que la oprime ahí está digamos este obviamente el binario actuando a pleno entonces tenés la heterosexualidad digo la normalización no la persona normal nace varón tiene identidad de género varón y es hétero o sea tiene el deseo invertido le gustan las mujeres prácticas sexuales cuarta categoría del cuadro cómo son las prácticas sexuales de un varón normal de un machirulo nace varón se comporta como varón es heterosexual y su práctica sexual es absolutamente genitalizada o sea qué es coger para esta persona penetrar se penetra hasta las piedras es una necesidad imperiosa ¿no? de meter el gol interesante porque si no digo prácticas sexuales ¿cuántas tenemos? ¿por dónde pasa la erotización? ¿por dónde pasa? yo me acuerdo cuando me acuerdo me parece que lo contesto me acuerdo cuando éramos adolescentes pero tipo la primera adolescencia que es la más linda porque es como que no entendés qué te pasa y nada y te cagan la vida al toque con todos los esquemas ¿no? pero me acuerdo la típica entre los chicos que empezábamos a tener relaciones como justamente comillas presexuales con chicas ponele ¿y por qué presexuales? porque venía uno y te decía ¿y qué hiciste? porque nos contábamos eso después uno no lo cuenta más o sí yo qué sé no sé pero lo cuenta en terapia después que es peor cuando tu mejor amigo pasa a ser tu terapeuta esa es la prueba de la decadencia de tu vida digamos y entonces venía y te decía no ¿y qué hiciste? hice esto lo otro nos tocamos nos besamos hicimos de todo y te decían pero no cogimos ¿y qué faltó? porque hicieron de todo ¿qué es de todo? todo lo imaginable ¿qué faltó? la penetración y es así está postulada la penetración como práctica sexual que define el garche tiene que haber penetración en esta forma canónica que es la práctica sexual genitalizada y la quinta obvio no me voy a meter porque ya di una clase entera pero todo esto se termina obviamente ser normal termina rubricando con la institucionalización vincular llamada la monogamia porque lo que le falta al normal que nació de un sexo tiene un género que ascribe y se comporta ¿no? se comporta como ese sexo ¿viste? cuando uno escucha frases como este no y estuve con él tuve sexo con él y me hizo sentir bien mujer ¿qué mierda me hizo sentir bien mujer? o porque es esa real esa conexión ¿no? eso lo dice Butler entre el género y el sexo natural entonces que después se acompaña obviamente con la actitud hétero luego con la genitalización de la práctica sexual y obviamente en una relación institucional normal que es la monogamia porque la crisis monogámica de algún modo desestabiliza todo el sistema sobre todo y caemos siempre en el mismo lugar desestabiliza esa heteronorma en función de la reproducción yo creo que lo que cierro con esto yo creo que lo que de algún modo plantea la filosofía de género en términos deconstructivos son dos cuestiones posta bien de fondo digo la primera tiene que ver con que el feminismo se ha ido convirtiendo como en la punta de lanza de una apertura ilimitada a mí me parece que ese rechazo a lo que está planteando la deconstrucción sexual o la deconstrucción de género obviamente digamos comienza en esa sensación de que si se desnaturaliza en lugar de la mujer se desnaturaliza todo del mismo modo en el que seguimos pensando que si admitimos que el deseo sexual ya no es algo natural sino algo producido también se nos cae todo no es casual que el libro donde Foucault más habla sobre el poder es en un libro llamado historia de la sexualidad porque es donde nosotros todavía creemos que somos nosotros la idea de poder como normalización es que el poder lo que hace es construye subjetividad en ese lugar donde nosotros creemos que seguimos siendo autónomos entonces yo puedo entender que soy un sujeto sujetado en mi manera de no sé vivir en el mundo capitalista en mi manera de vivir mi nacionalidad o sea estoy sujetado en mi manera de hablar pero viste que uno cree que en realidad el deseo sexual y sujetado no tiene nada porque lo sentís con tu cuerpo como que haces esa distinción como que el cuerpo es natural que dice Butler no hay lugar más intervenido que el cuerpo o sea esa supuesta autosensación de que lo que me pasa me pasa en el cuerpo y lo siento porque es propio digamos ahí el poder nos ganó en que uno no se cuestione a sí mismo creyendo que hay zonas donde todavía se juega algo propio algo natural por eso digamos no es casual que irrite tanto la revuelta porque lo que trae es justamente como un resquebrajamiento bien profundo de las estructuras que mantienen vigente el orden o sea lo que de algún modo viene a demostrar el feminismo es que todo orden es político en el sentido de que todo ordenamiento de la realidad supone una instancia que se impone ahora si todo orden es político lo segundo que genera el feminismo de rechazo es que si todo orden es político lo personal es político o sea lo que demuestra de nuevo el feminismo lo que nos trae de novedad no es solamente el proceso de desnaturalización de la identidad sexual sino la posibilidad de una refundación de la política eso para mí molesta más porque si hay un lugar donde el poder logra su objetivo es en la despolitización es en haber creado y sigue creando y no pasa por ganar una elección o perder una elección hay un sentido común de la despolitización generalizada donde se supone que hay zonas en las que no corresponde pensarlas políticamente ahí el poder ganó porque la gran argucia del poder que está en todo es lo gran como digamos invisibilizarse que uno entienda que hay lugares donde no solo el poder no se juega sino que no hay que dejarlo entrar si algo entendió el feminismo es que el lugar donde justamente el poder logró crear la idea de que no tiene entrada es en lo afectivo en lo personal en la casa en el hogar en el amor en el garche en la crianza en la maternidad la maternidad faltan tres minutos y me meto con esto o sea no hay lugar donde más se hace política que ahí y en la construcción imaginaria de una maternidad natural una cosa es un cuerpo dando luz a una criatura y otra cosa muchísimo distinta es ser madre con todo lo que implica culturalmente esa categoría y con todo lo que trae de mandato de exigencia de obligación de lugar y sin embargo para nosotros ser madre es algo natural porque homologamos directamente una práctica cultural que cambió con el tiempo hagamos una historia de la maternidad y no te digo que hace dos mil años obviamente era otra cosa hace treinta hace cincuenta sin embargo digo si el poder logra eficazmente instalarse e instalar su objetivo es en esos lugares donde todavía pensamos que rige lo natural por eso un libro como el de Butler es una primera puerta de entrada a la posibilidad de una emancipación de esos lugares rígidos y una puerta de entrada que habilitó y sigue habilitando lecturas que van después peleándose con Butler pero resignificándose y entendiendo que hoy y no me cabe duda la filosofía de género es digamos la punta de lanza de la deconstrucción de la identidad toda muchísimas gracias nos vemos en un mes vamos a deconstruir a Dios en un mes con el tratado de teología gracias gracias